Vamos a la última pelea amateur de la noche. Luego queda la última profesional. Son tres rounds de dos minutos por uno de descanso. Está en juego el título provincial WPC. En el rincón azul llega Franco, el basurero de CIS. Y en el rincón azul del Team WIT de Campana llega Ariel, el búlgaro de Ebruel. Es árbitro como toda la noche, el espectacular Alejandro Lince Gómez. Tres rounds de dos minutos por uno de descanso. Y está en juego el título provincial del WPC. Perdón, cuatro rounds. Segundos afuera, primer round, esperamos el siluato. Bueno, un puente. ¡AM писate un punto! ¡Muchaste distancia entre vos! ¡Muchaste distancia entre vos, pa' vos! ¡Vamos! 10 segundos segundos afuera segundo round miramos la campana 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 miramos la campana